Hola amigos y amigas de todo el mundo, les saluda su amiga Brianna y hoy conoceremos un poco más de nuestro Cusco querido. Estamos en el corazón del Cusco, justo al frente de la Catedral. Hoy realizaremos el City Tour Cusco, junto a nuestros amigos de Machu Picchu Terra como siempre. Visitaremos lugares espectaculares como Sacsayhuaman y el Coricancha. ¿Quieren saber qué más incluye este popular tour en Cusco? ¡Comencemos! El City Tour Cusco dura aproximadamente 5 horas y visita los lugares más populares en Cusco. Inicia en dos horarios, entonces serían las 8 de la mañana o la 1 de la tarde. Incluye obviamente las entradas, un guía profesional y el transporte turístico. Ahora les mostraré un mapa que muestra el recorrido y los lugares que visitaremos. El City Tour por Cusco comienza con la visita a la majestuosa Catedral del Cusco, un ícono de la historia y la cultura de la ciudad. Luego, exploramos el Coricancha, conocido como el Templo del Sol, una de las edificaciones más importantes de los Incas. A continuación, nos dirigimos en transporte turístico hacia Sacsayhuaman, famosa por sus imponentes muros de piedra. El recorrido continúa a las afueras de la ciudad, visitando el Templo de Kenco, la fortaleza de Pucapucara y el Templo del Agua en Tambomachay. Este tour, que dura alrededor de 5 horas, culmina con el regreso a la ciudad del Cusco. Me encuentro justo al frente de la histórica Catedral del Cusco. Y sí, la Catedral se encuentra justo al frente de la Plaza de Armas. En las puertas se pueden encontrar guías profesionales, pero nosotros iremos con nuestro guía edu. Ahora sí, vamos. Bienvenidos a la Catedral. Aquí tenemos con nosotros esta construcción arquitectónica que tomó casi 100 años la construcción del lugar. El lugar fue construido sobre los cimientos del Palacio de Quishuarcancha, que era el recinto del Inca Humiracocha. Al lado derecho de la Catedral tenemos la Iglesia del Triunfo, conocida como la Capilla del Triunfo. Y al otro extremo tenemos la Capilla de la Sagrada Familia. Estas construcciones datan del siglo XVI, XVII. Entonces es donde vamos a encontrar en el interior pinturas coloniales de artistas como Basilio Santa Cruz Pujucayo, Marcos Zapatas, que muestran el arte colonial que se utilizó para la organización de los índices. Miren chicos, acá hay demasiada historia. Amigos, ya salimos de la Catedral y me quedé súper sorprendida porque hay demasiada historia adentro. Si vienen por su cuenta, sepan que la entrada general está a 20 soles. Y el horario de ingreso es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Ahora el segundo lugar que visitaremos es el Coricancha, así que vamos. Ya llegamos a un lugar muy pero muy histórico que es el Coricancha. En la época Inca, este lugar fue mucho más importante que Machu Picchu. Fue el Templo del Sol, el dios supremo de los Incas. El horario de atención es igual que el de la Catedral, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y los domingos, solamente de 2 a 5 de la tarde. Ahora ingresaremos a este histórico lugar. Vamos. Ya estamos dentro del Coricancha. Observen estos muros casi perfectos. Como pueden ver, entre piedra y piedra no cabe ni un alfiler. Chicos, esto es una miniatura del Coricancha. Y como pueden ver, en la época Incaica, los muros estaban cubiertos de láminas. Bienvenidos al Coricancha, el recinto sagrado conocido como el Templo Principal de los Incas. Esta estructura fue construida en el año 1420 por el Inca Pachacútec, donde vamos a encontrar templos dedicados también a las estrellas, al alcoiris, a la luna. Estructuras originales y de un acabado fino y del estilo Inca imperial. El Coricancha, su nombre proviene de dos vocabulos quechua, Cori, oro, cancha, recinto, recinto dorado. Efectivamente, todo el sitio fue rodeado por láminas de oro, los cuales fueron profanadas por los españoles y llevadas a Europa. En el interior de este templo también se encontraron ídolos, estatuas hechas a la misma altura de los animales, como llamas, alpacas, todas en oro macizo, las cuales fueron saqueadas y sobre este templo se construyó la Iglesia de Santo Domingo, un lugar utilizado como convento para la Orden Dominica. Según los Incas, esta de aquí era la Vía Láctea. Amigos, desde aquí tenemos una vista preciosa de la explanada del Coricancha. Chicos, estamos en el Coricancha y la energía que se siente aquí es súper hermosa. Los muros son súper bellos y te hacen acordar a los ingas cuando estaban acá viviendo. Ahora iremos a nuestro transporte saliendo del Coricancha y nos llevarán a Sacsayhuaman, donde hay mucha más historia. Chicos, ya estamos en la puerta de ingreso de Sacsayhuaman, vamos. Ahora me encuentro en Sacsayhuaman, uno de los lugares más famosos de Glasgow. Este lugar es tan famoso que cada año recibe el doble de visitantes que Machu Picchu. O sea, es el sitio histórico más visitado en el Perú. El circuito aquí en Sacsayhuaman toma aproximadamente 40 minutos. A primera vista es impresionante ver cómo los Incas lograron trabajar piedras tan grandes. Y eso que los Incas obviamente no contaban con tecnología como la que tenemos ahora. Pero dejemos que el guía nos explique mejor la importancia de Sacsayhuaman. Ok, bienvenidos a Sacsayhuaman. Este es un lugar muy importante para los Incas. Fue considerado como la Casa del Sol. Un lugar donde se hacían distintas ceremonias y en especial el Inti Raimi. En esta explanada que nosotros podemos observar. Donde se hacían ceremonias de agradecimiento al dios Inti Taita. La construcción data del año 1420. Construida aproximadamente durante un periodo de 20 años. Y para la construcción de este lugar se utilizaron más de 20 mil hombres. Podemos ver bloques que llegan a medir hasta 9 metros de altura. Algunos de ellos inclusive llegan a pesar más de 120 toneladas. Este es un lugar donde se hicieron rituales y ceremonias en agradecimiento al sol. ¿Qué opinión sobre este lugar? Sí, este lugar es realmente genial. Quiero decir, la arquitectura es realmente inspiradora. Es increíble que esto se ha hecho por civilizaciones que son tan viejas y tan viejas. Nunca he visto algo así, así que es genial. Creo que hay mucho historia detrás de esto. Creo que es realmente genial. Solo ver todas estas rocas que se juntan es muy inspirador para mirar. Amigos, ahora nos iremos rumbo a Kenko. Chicos, este es Kenko, famoso por su anfiteatro y sus túneles subterráneos hechos de piedra. Kenko es pequeño y el recorrido de aquí toma aproximadamente 15 a 20 minutos. Ahora vamos a nuestro siguiente destino. Amigos, ya estamos en Pucapucara y este fue un lugar de descanso para el ejército índole. El recorrido de acá también es corto. Igualmente toma de 15 a 20 minutos. Ahora vamos a conocer un poquito más de Pucapucara. Recomiendo usar Machu Picchu Terra. Los turistas son muy conocedores del lugar y de la historia. Muy amables, profesionales y la muy buena planificación. Se los recomiendo. Ahora vamos al siguiente lugar turístico. Amigos, ya estamos aquí en el ingreso del sitio turístico de Tambomachay. Vamos. Amigos, ya estamos aquí en Tambomachay y se dice que acá descansaba el Inca mientras toda su tropa estaba descansando en Pucapucara. Estas fuentes de agua están tan bien construidas que han pasado más de 500 años y siguen intactas. Para los ingresos el agua era una especie de purificación para el árbol. Este es el último sitio de Inca que visitaremos y ahora nos toca regresar a Pucapucara. Anden, respetéis. Y como ven, amigos, hoy visitamos los mejores lugares turísticos del Cusco. ¿Para recordar cuáles son? Primero está la Catedral, Coricancha, Sacsayhuamá y también Kenko, Pucapucara y Tambomachay. Son seis lugares que vimos hoy. Bueno, amigos y amigas, yo me despido y espero que puedan venir a Cusco a un lugar con muchísima historia. Cuídense desde el lugar del mundo en el que estén y espero que puedan venir a Cusco.